Nos conocimos hace muchos años, pero no tuvimos la ocasión de compartir un día cantar juntos con... Ven para acá, ánimo, ven. No me prediques, hermano, lo que debió pasar antes de conocerlos. Sé que has tenido horas felices, aún sin estar conmigo. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años que no has vivido con otras gentes, oye, lejos de mi camino. Es que le quiero tanto, tan deseoso, hasta de lo que pudo ser. Y va a fin, con tanto beso, es que no vivo así. Así que, tranquila. No me platicas más, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos en el mismo instante en que nos conocimos. ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Conchos! ¡El chantor bueno! ¡Trabolla! ¡Gracias! 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 No me platices de más, déjame imaginar que eres del pasado y que nacimos el mismo instante ¿En qué no solo sirvió?